Don Jaime, él viene de graneros, Mario Guerrero, opción 16, junto a Jimena Pereira canta en el tema Fría como el viento, fría como el viento de Luis Miguel Fría, fría, fría Hay viento cálido, hay viento cálido Te recuerdo así, tu pelo libertad y el mente diferente a los demás Te recuerdo así, dejándote admirar y tocarle inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar No sé si te interesa, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un monro sin tomar No, no, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un monro sin tomar Mario Guerrero, opción 16 ¿Quién sigue?